hola que tal comencé bienvenidos a otro unboxing y bueno pues ahora lo que vamos a hacer es de este setup que les había comentado vale tengo un desmadre recibiera si bien para los que siguen la serie de para los que siguen la serie de los ron sabrán a lo que me refiero y bueno esta es otra parte fundamental vale de ni siquiera donde ni siquiera sé dónde dejé mis navajas de los box nada más con eso les digo este como se llama es esta es otra parte importante vital para los proyectos que me que me han estado preguntando el otro canal el otro canal el canal de urbex por así decirlo este lo tenemos ahí ese canal si es mío porque yo lo estoy patrocinando no voy siempre pero bueno las veces que voy ahí lo tenemos no les voy a decir qué canal es para que ustedes lo investiguen pero bueno ya lo tenemos aquí es el panel prop valen es uno de los de los editamentos que necesitan ustedes sí o sí si van a meterse en este pedo de del urbex vale bueno ya sea que que se metan a este pedo del urbex o no vale en este caso dentro de la bolsa vamos a tener lo que es este cómo se llama el panel el panel box que en este caso es el pro es el más grande vamos a tener lo que es el difusor vamos a tener un un pouch que es como una maletita pero realmente no se las recomiendo si aparte de que van a llevar bueno pues su maleta de cosas no se las recomiendo vale yo les recomiendo un algo así o si pueden algo más rígido vale si pueden algo más rígido pero está bueno porque la pueden poner en su cinturón la pueden poner en una creo que les dicen musleras o algo así van a van a tener su su attachment de tres cuartos a hot shoe a zapata es su cable usb de carga y obviamente vamos a tener la este la aplicación creo que creo que este es el de más shop más shop significa que vamos a tener que podemos conectar muchos a la vez creo que si es este güey es que como como tenemos varias güey de diferentes marcas yo la neta es que me me fui por esta a pesar de que es la la más la más cara del mercado hay otras más más económicas no tan económicas pero si más económicas no sé unos mil mil quinientos pesos mexicanos más baratos pero bueno aquí está este la vamos a la vamos a probar en el en el la vamos a probar ya cuando tengamos como todos los aditamentos este sería ya tenemos el del micrófono el del micrófono prácticamente es este micrófono que tengo que no lo pueden ver pero bueno es el micrófono que también utilizo para el iphone y es el micrófono que también utilizo para la computadora sería este sería como se llama sería como el fich ríg bueno no no sea el fich ríg el fich ríg fich ríg es es una marca del del de manfrotto pero bueno digamos que sea como es que no tampoco es un estabilizador ni un gimbal pero bueno es un algún soporte o es un soporte y posteriormente vamos a tener por ahí otras cositas y este bueno pues ahí si ven ahí si ahí si nos ven en el canal de de urbex que repito no lleva mi nombre no tiene nada que ver con mi marca pero yo también estoy patrocinando ese canal porque también estoy metiendo dinero a ese a ese canal este ahí cuando cuando nos vean pues échanos una una saludada no así y ya no pero bueno este es el panel panel pro si quería que lo vieran los demás porque este ellos ahorita no no están este cómo se llama no están vean este es el cable que les había dicho week que me costó 900 pesos mexicanos es un cable de road no se alcanza a ver ahí a ver 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 eh eh ahí está road wey 900 pesos mexicanos de simplemente para que se le pueda meter al iphone wey es una mamada wey es una mamada wey pero bueno pues ni un modo wey este no se cuando no se cuando andemos en otro estado en los Estado de la República, ellos se encargan De redes sociales, ellos se encargan de Conseguir lugares y ya Cuando me interesa un lugar Ahí voy, wey, yo realmente Les podría contar experiencias, wey, pero Hasta el momento, wey, hasta el momento Que llevamos como 6 meses aproximadamente No, no me ha pasado Nada y no he sentido nada Así que bueno, este es el Panel Pro, ya lo vamos a ver Vamos a hacer el unboxing de prácticamente Todas las cosas y como se Conectan Todas las cosas, vale, pero Hay muchas marcas Si te quieres ir por una Que sea prácticamente Lo mismo pero de menor valor No me acuerdo como se llama, wey, pero por ahí Anda, este, es la P1 Algo así se llama, pero realmente Wey, si te quieres ir a la segura, wey Vete por el Panel Pro y también salió el Panel Mini Que está mucho Más chiquito, está como por aquí más o menos Y está más económica, pero No, no alumbra lo que está Alumbra, ¿no? Que son 5700 Kelvin Me parece, mira 3500 Kelvin a 5700 Kelvin, wey Así que La aplicación, wey Lo del Bluetooth Se me hace una mamada, wey Realmente, para ser honesta Se me hace una mamada Porque simplemente es para cambiar de color Tiene un Un pole Tiene un palo, ¿por qué? Porque este también se puede utilizar No sé cuándo han visto a YouTubers Así que Ponen sus Que ponen De fondo Morado Verde Azul Y no son luces LED Que están Ya conectadas a la pared Simplemente Ponen uno de estos Ponen un pole Y lo ponen de color Morado Verde Bla, bla, bla Lo que sea, wey Pero este es Profesional, wey Aunque sea pequeño Pero es profesional, wey Le puedes poner un softbox De 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 varias pulgadas Si realmente Si lo soporta Así que Bueno, pues ahí está, wey Se los dejo Y cada vez vamos siendo más gamers Eso, wey Eso Eso Me han tirado un chingo de hate, wey Me han tirado un chingo de hate, wey Y los entiendo, wey Bye, wey Ya cuando esté todo junto, wey Se los voy a mostrar cómo va a quedar, wey Bye